... ...descartaron la prisión preventiva para dos de los imputados por el homicidio Gonzalo Muñoz. Fijaron en Iso el segundo juicio para mayo. Comenzó la segunda etapa del tendido fibra óptica submarina, esta vez el trazado va desde Punta Arenas al norte. Anuncia la inversión de mil millones de pesos este año para mejorar la principal base científica en la Antártica y potenciar la investigación. Fin de semana de eventos masivos en la región asado más grande, fiestas del verano, muestras costumbristas, invitan a los magallánicos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Pálfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, más de 35 años, preocupados de su seguridad. Presentan ITV Noticias, edición central. Pues si alguien me pongo de pie para entregar las noticias de esta jornada, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, bienvenido. Vamos al detalle de inmediato. Los jueces mantuvieron la prisión preventiva para Miguel Delgado, carabinero dado de baja, por su participación en la muerte de Gonzalo Muñoz del Campo, un hecho que ocurrió, recordemos, en Puerto Natales. En tanto, los otros dos acusados quedaron con medidas cautelares de arraigo regional y firma quincenal. Se fijó fecha también para el inicio del nuevo juicio, el 2 de mayo. Dos horas y media duró la audiencia de revisión de medidas cautelares de los imputados Miguel Delgado, Pedro Loncuante y Sebastián Cáceres, quienes deben enfrentar por segunda vez un juicio por su presunta responsabilidad en la muerte de Gonzalo Muñoz. El Ministerio Público pidió la prisión preventiva para todos, pero el tribunal solo la ordenó para el imputado Delgado. Nuestra idea era intensificar las medidas cautelarias a las que estaban sujetos, pedimos la prisión preventiva y el tribunal estimó que lo antecedente no era suficiente como para decretar esa medida cautelar de máxima intensidad. Se decretaron otras, pero por supuesto nosotros estamos en condiciones de evaluar, recurrir de esta resolución, pues estimamos que la medida idónea en este caso era justamente la prisión preventiva. En el caso de Pedro Loncuante, el tribunal descartó la prisión preventiva porque ha acudido a todas las citas judiciales y es el único de los imputados absuelto en el primer juicio. En su caso se aplicó el arraigo regional y la firma quincenal. Lo que el tribunal ha resuelto el día de hoy es que si bien existen antecedentes a la hora de analizar la prisión preventiva que acreditan el hecho, no es claro y no hay elementos precisos de acuerdo a los mismos antecedentes que el fiscal presentó para poder presumir fundadamente que hay participación de mi representado Loncuante y del acusado Cáceres. Por lo tanto, hay ya una visión del tribunal, de acuerdo a los mismos antecedentes expuestos por el Ministerio Público, de que no son tajantes esos antecedentes y que evidentemente la participación no se encuentra acuerdo a los mismos antecedentes vivamente acreditadas, que es algo que desde el principio de este caso nosotros hemos expuesto. El mismo criterio se aplicó con Sebastián Cáceres, condenado en el primer juicio por lesiones menos graves y cuya pena quedó saldada en el tiempo que estuvo en prisión preventiva. Ahora deberá firmar cada 15 días en Puerto Natales, donde vive. Nosotros siempre tuvimos la convicción de que estas medidas no se podían alterar a la forma en cómo estaban. Si bien se aumentó una respecto de Sebastián Cáceres, que es la firma mensual en el Ministerio Público en Puerto Natales, no tiene ningún tipo de intensidad como era lo que nosotros planeábamos o pretendíamos. ¿Por qué? Porque la acusación respecto de Sebastián es muy débil, es demasiado débil. Los testigos, si es que ustedes estuvieron en el juicio, lo tienen que haber escuchado. Ningún testigo sitúa a Sebastián en el lugar en que ocurrió lo hecho con Gonzalo Muñoz. Por tanto, su participación es nula. Él no tiene nada que ver con ese asunto. En la audiencia también se fijó el 2 de mayo como fecha de inicio del segundo juicio en este caso. Entiendo que había alguna dificultad ahí con algunos testigos, algunos abogados también, y por lo tanto, ya que nadie se opuso al arreglendamiento, se dispuso esa nueva fecha. El abogado defensor de Miguel Delgado, único imputado en prisión preventiva, se retiró del edificio de justicia sin entregar declaraciones. Y el buque René Descartes ilusió una nueva etapa en su trabajo tendido de fibra óptica austral submarina. Ahora navega desde Punta Arenas al norte del país. 12 kilómetros al sur de Punta Arenas comenzó el trazado de la fibra óptica que unirá a Magallanes con Puerto Montt y el resto del mundo en la red digital. Desde el barco René Descartes surgió el cable que quedó anclado a una estructura de concreto en la playa, desde donde se va a distribuir por tierra. El buque siguió desde ese punto con el trazado submarino de la fibra óptica. Acá en mi espalda está el barco que va a iniciar viaje hacia el estrecho de Magallanes, hasta Cabo Frogo, hacia el lado sur, hasta encontrar el cable que viene de Puerto Willem, y ahí empalmar ambos cables para continuar viaje hacia el sector norte del país, hacia la altura de Caleta Tortel. Ya hay unos 400 kilómetros de cable en el fondo marino magallánico que salieron desde Puerto Williams. Busos y robots submarinos se encargan de que quede bien enterrado. Toda la instalación debe estar terminada el próximo año para romper con el aislamiento digital de la región. Hay dos beneficios. Uno, aumento de velocidad, y segundo, el aumento de la cobertura, que es lo importante. Y eso va a arrojar como consecuencia que, por ejemplo, se habla mucho de la telemedicina, o lo que podamos hacer en los colegios en las zonas más apartadas, que va a ser el beneficio inmediato. Como también, las comunidades más pequeñas, las comunidades rurales, ya van a tener un beneficio más para, sobre todo, lo que es turismo. Este es el cable que queda bajo el mar, protegido por capas de acero y aislantes, con un revestimiento de cobre para la conducción eléctrica. Y al centro de todo, los delgadísimos filamentos de fibra óptica. Con la presencia de investigadores españoles, representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades regionales, la base Julio Escudero Guzmán, del Instituto Antártico Chileno, celebró su vigésimo cuarto aniversario. Se anunció que este será un año muy importante de apoyo a la investigación y también para mejorar las instalaciones. El 2019 es el año que mayor apoyo recibirá la ciencia antártica, con 106 investigaciones y cooperación internacional de nueve países. Este fue uno de los motivos de celebración en el nuevo aniversario de la base Profesor Julio Escudero, del Instituto Antártico Chileno, ubicada en la isla Rey Jorge del Continente Blanco. Bueno, hoy día la ciencia que Chile hace en Antártica no es una ciencia solamente chilena. Hay un 25% de investigadores de nuestro programa, o sea, de los que transportamos y damos apoyo logístico en Antártica, que son investigadores de otras nacionalidades. De hecho, reflejo, la población permanente de base Escudero, el 20%, un quinto de ellos son todos extranjeros. Ya son 24 años de esta base en donde solo este año llegaron más de 200 investigadores en esta época estival y que presenta un notable desgaste por el tiempo y el uso. Por eso, un importante anuncio es la inversión de 500 millones de pesos para realizar los estudios que permitan mejorar esta infraestructura y las bases Yelcho, también administrada por el Inage, y la teniente Luis Carvajal de la Fuerza Aérea. Todas las bases chilenas están cumpliendo un ciclo y nos estamos poniendo de acuerdo con todos los operadores de Antártico para establecer un estándar. Necesitamos tener una habitabilidad similar, requerimientos de seguridad también similares y también proyectar, base Escudero este año va a estar abierta todo el año, proyectar ese funcionamiento a lo que necesita el mundo. La ciencia que hacemos hoy día responde a preguntas de carácter mundial. Por lo mismo se empieza a trabajar este semestre con el muelle multipropósito en Puerto William para que puedan llegar los cruceros a Puerto William y así poder dirigirse hacia este lugar que estamos el día de hoy. Y donde tenemos que invertir en la reparación de todas las bases que tenemos acá. Vamos a hacer eso y aparte de eso vamos a hacer también la reparación del muelle que es sumamente importante. Entre los invitados estaba el nuevo ministro de ciencia de España y el único astronauta de este país que habló de la importancia de trabajar la ciencia Antártica de manera colaborativa. Sobre esto el Inash anunció una inversión para este año de 500 millones de pesos para avanzar en proyectos científicos. Desde luego la colaboración es estrenchísima en el área de la logística porque por supuesto Chile tiene mucho más cercanía y ha tenido más facilidad durante muchos años y hemos utilizado mucho de las capacidades logísticas chilenas. Todavía no comprendemos bien esas teleconexiones, somos el país más cercano junto con Argentina a la Antártica y estamos bajo el influjo directo de la corriente de Humboldt. Es algo que necesitamos estudiar imperiosamente porque está condicionando los terrenos agrícolas, el régimen de precipitación, la pesca en la costa, las áreas de surgencia del agua Antártica y son justamente las áreas donde hay mayor productividad primaria en el océano. Sin duda, el siguiente paso para el Instituto Antártico es una conectividad de calidad de la que hoy carece y que espera en el futuro con el proyecto de fibra óptica austral se pueda llegar a conectar al continente blanco. El cantante Domingo Johnny Vega, no le dice nada, más conocido como Américo, ahí sí, será uno de los principales protagonistas en los espectáculos masivos que tendrá lugar en diferentes ciudades de la región de Magallanes este fin de semana. Panoramas entretenidos y familiares para este fin de semana, donde además se esperan días soleados y altas temperaturas. En Puerto Natales esta tarde comenzó la fiesta del verano en el Parque Eusebio Lillo, evento que durará hasta el domingo con la presentación esta noche del cantante Américo como invitado estelar en la primera jornada. Se esperan unas 12.000 personas en este espectáculo. La garantía que le podemos dar en un evento masivo que se va a efectuar con la actuación de Américo, lo importante es la seguridad, así que también nos acompaña el representante de la gobernación. Está todo listo y dispuesto, así que un mensaje, una invitación planteada para todos quienes hoy día están en Punta Arena, que vengan a Puerto Natales. Yo solo quiero pegar en la radio. La invitación es vigente porque los espectáculos en el Parque Eusebio Lillo siguen mañana y el domingo. Este sábado se presentará el humor de Coliboro y Manquemilla y la música de la banda Basilos. Y el domingo, dedicado a los niños, tendrá la reconocida banda Cantando Aprendo a Hablar. Última Esperanza también será escenario este fin de semana de un festival internacional de jineteadas en la estancia San Jorge. Hola, hola a todos mis amigos, soy Américo, los saludo con todo cariño. Y además, los quiero invitar a toda la comunidad de Porvenir para estar presentes el próximo 2 de febrero en el asado más grande de Tierra del Fuego y la Patagonia. Porvenir también va a vivir su fiesta con el tradicional asado más grande de Tierra del Fuego. El evento será mañana y también contará con la actuación del cantante Américo desde las 6 de la tarde. La fiesta fueguina se hará en el club de jineteadas José Mario Andrade, kilómetro 2 y medio camino del Cordón Baquedano. Habrá 34 equipos de asadores en competencia, puestos de comida típica y una granja educativa. Esa es la invitación para convivir además con un gran show musical, donde estará entre otros el Gran Américo. Pasa algunos grupos de orden regional y local también. Mucho folclor, una fiesta llena de tradiciones, donde está, además, se espera una muy buena condición climática, temperaturas que incluso podrían llegar hasta los 20 grados este sábado 2. Entonces, en Porvenir, donde todo el mundo se divierte y disfruta del asado de cordero más grande en el fin del mundo. Tarenas no se queda atrás este fin de semana, pues cuenta con una nueva versión de la muestra costumbrista chilota en el pasaje Retiro. Habrá espectáculos con artistas locales e invitados de Angol y Chiloé. Y, por supuesto, la exquisita comida del archipiélago. Organiza la agrupación de conjuntos folclóricos chilotes ACOCHI. La muestra tendrá una segunda patita el próximo fin de semana, mientras que los días 16 y 17 de febrero se realizará, en el mismo lugar, un encuentro de música ranchera. Hay fiestas y eventos para todos los gustos este fin de semana. Vamos a la primera pausa comercial de la noche y cuando regresemos, dos robos quedaron al descubierto hoy. Uno en la calle Borries y otro en la calle Orrinilla. Ya les cuento. Este verano disfruta los buenos momentos con los mejores productos que te ofrece Sánchez y Sánchez. Aprovechemos el sol y el aire libre, en familia o con amigos, junto a novedosos productos de primera calidad. Todo lo que necesitas estas vacaciones lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Para disfrutar estas vacaciones al aire libre, en familia o con los amigos, encuentra todo lo que necesitas para tu aventura outdoors en Valfer, Zona Franca. Ropa, accesorios, artículos de camping. Todo para esa aventura está en Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Aprovecha hasta un 40% de descuento en parcas en productos seleccionados. ¿Sabías que el amortiguador no solo sirve para tu confort en la conducción? Miremos este video. El lado izquierdo, a medida que aumenta la velocidad, también el neumático empieza a perder adherencia con el suelo y golpea en diversas oportunidades. Esto llevará mayor distancia de frenado, te costará más frenar el automóvil y además desgastarás el neumático y partes de tu suspensión, que a la larga te generarán un mayor gasto en mantenciones futuras. Puedes encontrar repuestos y los servicios de instalación, además de lo habitual, en nuestras dos direcciones. Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz, en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. En el borde costero del Estrecho de Magallanes, con amplia vista al mar, disfruta del buen servicio y los sabores de Doña Inés, junto a una amplia selección de vinos y espumantes. De lunes a viernes, almuerzo Buffet Ejecutivo. Todos los viernes y sábados, cena Buffet del Chef. Con cordero de fogón y los domingos, Buffet familiar. Doña Inés, el mejor sabor junto al Estrecho de Magallanes, en el Hotel Casino Dreams. La Municipalidad da inicio a la campaña Inscribe a tu Gato. Tenemos 1,500 cupos disponibles totalmente gratuitos. No te quedes fuera. No lo olvides. Inscribe a tu Gato llamando al 22-00-502. O en José Menéndez 11-29 de lunes a viernes, desde las 9 a las 12.30 horas. La Municipalidad de Punta Arenas, por una tenencia responsable. Scanner Sur, líder en imágenes digitales en la región. Desde 1987, tenemos un equipo médico, técnico y de recepcionistas, preparado para recibirle cordialmente y entregar el mejor diagnóstico al que puede acceder en Magallanes. Scanner Sur, está acreditada por la Superintendencia de Salud, desde 2012. Atendemos en Clínica Magallanes y Mega Salud. ¿Te imaginas sacar todo tu espíritu aventurero? ¿Sabías que con Suzuki puedes llegar donde tú quieras? Cada modelo se adapta a tu personalidad. Ya que contamos con CityCard. Hatchback. Sedán. Sub. No esperes más y vive la experiencia que te mereces. Suzuki. Way of Flight. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Descubrimos una banda que todos los veranos está acechando las playas, ríos y lagos de nuestro país. Parecen ser un grupo familiar normal, pero se les conoce como la banda de los basura. Con sus acciones lamentablemente cometen un grave atentado al medio ambiente. Mamá, ¿y eso? O sea, déjalo ahí nomás. Se van, se van, vamos. Ey, ey, se le quedó esto. ¿Qué pasó? Lo pillamos con tu padre. Martín, ¿qué está ahí haciendo? Este verano no seas basura. Mejor hazte cargo de ella. Cuidemos nuestras playas. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de Chile. A ver, seguimos informando. Carabineros está investigando dos robos que ocurrieron durante la madrugada. Uno en local comercial en pleno centro. Ahí en calle Boris, a cuanto a dos cuadras de la plaza Muñoz Gamero. Y otro, y un poco más lejos, en Hornillas, sector de la población cardenal Raúl Silva Enríquez. Esta mañana y por instrucción del fiscal de turno, un equipo de la OCAR de Carabineros se constituyó en el sector céntrico de Punta Arenas, con la finalidad de iniciar las pericias correspondientes por el robo de especies desde una vitrina del local comercial Punta Austral, ubicado en calle Boris, entre Colón e Ignacio Carrera Pinto. Mantenía diversos daños de consideración en la parte de la vitrina, el ventanal que está expuesto principalmente a la vía pública, desde el cual sustrajeron algunas especies relacionadas con aparatos de celulares. Paralelamente, otro robo quedó al descubierto, pero en terrenos de calle Hornillas, en la población cardenal Raúl Silva Enríquez, lugar desde donde se emplazan contenedores de una obra en construcción. Desde allí, se llevaron diversos materiales de trabajo. Los trabajadores que realizaban una obra de construcción verificaron que este tenía señales de daño en su puerta de acceso, por lo cual después verificaron que le faltaban algunos de estos instrumentos de construcción. El avalúo de esta pérdida fue aproximadamente de 600 mil pesos, por lo cual un equipo pericial del Labocar también se encuentra trabajando y verificando si en el interior existen huellas u otros daños que pudiesen indicar la participación de terceras personas a las cuales también queremos identificar. Por el momento, no hay detenidos en ambos delitos y los antecedentes de los casos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Y unas 40 mujeres integran una agrupación que se llama Guatitas de Delantal. La verdad es que ya dicen que hay más personas con este problema, que no es solo estético. ¿Se le abre una posibilidad porque hay un programa que permitirá cirugías? Hace poco más de un año, un grupo de mujeres y algunos hombres formaron la agrupación Guatita de Delantal para buscar una solución al exceso de piel abdominal, uno de los efectos de la obesidad mórbida. Nosotros estamos buscando las operaciones bariátricas que hace mucho tiempo, digamos, en este caso, la gente tiene otro tipo de patología, le viene acerca del sobrepeso. Y para las mujeres que estamos de repente bajando de peso con otro tipo de medio, hacernos la operación de la abdominoplastía. La cirugía ayuda a superar este problema que afecta a personas que han tenido obesidad mórbida por distintas causas. La ley de presupuesto aprobada en el Congreso destina fondos para una intervención integral para pacientes con obesidad mórbida. Hay 2.500 millones de pesos para financiar las operaciones que eliminarán la Guatita de Delantal y entregarán apoyo a los pacientes. Esta es la primera vez que tenemos recursos asignados específicos para un programa integral para el tratamiento de la obesidad mórbida. Yo creo que eso es lo importante. Hasta el día de hoy lo que está haciendo el hospital en estos días es ir cubriendo la lista de espera. Pero estos son recursos que vienen por un programa especial que lo que busca es hacerse cargo de la obesidad mórbida. Yo creo que esa es la buena noticia y destacar que además esto ha sido posible por el trabajo además de la agrupación a nivel nacional. La parlamentaria y la agrupación quieren coordinar con el gobierno la aplicación de este programa en Magallanes y saber cuántas pacientes podrán ser operadas. Dicen que la cirugía tendrá un impacto muy positivo en sus vidas. Más que nada la salud porque el sobrepeso te atrae muchas enfermedades. El hecho de que de repente una persona igual con cierta cantidad de peso le cuesta encontrar trabajo. Somos miradas de otra manera. En el matrimonio también pasan tipos de cosas. O sea, realmente nos solucionaría muchas cosas. No es solo la cirugía. También acceso a programas de vida sana como un paso previo a la abdominoplastía, preparación psicológica, cambios en la disciplina de la alimentación y la nutrición. La fiscalía llama a personas que se han visto afectadas por diferentes robos en Punta Arenas a recuperar especies. Están a lo mejor en sus oficinas. La verdad es que hay joyas, celulares, artículos electrónicos, etc. Diversas son las especies que la fiscalía de Punta Arenas mantiene en custodia a la espera de que sean reconocidas por víctimas de algunos de los robos que a principios del 2018 se registraron en la capital regional. Las especies fueron incautadas luego de que el 1 de septiembre se realizara una entrada y registro a un domicilio de un imputado que era buscado por su presunta participación en diferentes delitos de robos en la ciudad. Todas estas especies fueron producto de una diligencia de incautación, de entrar y registro a un domicilio en el 1 de septiembre del año pasado, en donde fue hecho un hallazgo. Y en esto se encontraron varias especies de las víctimas, pero también estas especies cuyas víctimas desconocemos quienes puedan ser. La fiscalía mantiene un centenar de artículos entre computadores, aparatos electrónicos, radios de vehículos y gran número de joyas, a la espera de que sean reclamadas por sus propietarios. Esto fue, como les dije, fue un hallazgo fortuito. Nosotros estábamos haciendo una investigación con un delito que conformaba un foco, el foco número 2, de que se habían producido varios robos en el mes de abril, principalmente bien acotados fueron en el mes de abril del año 2018, que se produjeron varios robos de casas. Como fue bien acotado, se decretó un foco por el fiscal regional, que derivó al foco 2. Y entre uno de esos inmuebles, que era Gran Bretaña, surgió una investigación separada, porque tenemos varios imputados en ese foco. Las personas que se acerquen deben acreditar con algún tipo de documentación la propiedad de la especie, ya sea con una boleta o factura, o bien por medio de registros visuales como fotografías o videos. Además, debe existir una denuncia previa por la sustracción de las especies, o bien explicar el motivo de que no se haya realizado dicha denuncia. Y hoy asumió el cargo el nuevo director regional del SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero. Se trata de Gerardo Opsen Martinich. Y había ocupado ese puesto en el primer gobierno a Sebastián Piñera. Tras participar en el proceso de alta dirección pública, a contar de este 1 de febrero, asumió como nuevo director del Servicio Agrícola y Ganadero el médico veterinario Gerardo Opsen Martinich. A vigiato, ataques de perros al ganado y el desarrollo del sector son prioridades para su gestión. Para enfrentar el robo de ganado, espera que vuelva el control policial en carreteras. En estos momentos, un camión puede venirse de Timauquel hasta Puerto Natales y sin ningún control. Entonces, ahí tenemos que ver la forma nosotros, como SAG, que nos corresponde por ley, trabajar en esto, coordinarme con el carabinero, coordinarme con, lógicamente, con el Ceremi, coordinarme con la fiscalía. O sea, la verdad que va a ser una labor de coordinación, pero nosotros, como SAG, queremos trabajar y vamos a trabajar en esto. Porque creemos que es un problema que está latente y está trayendo grandes pérdidas al sector ganadero. Un problema más complejo, lo reconoce, es el de los perros asilvestrados que atacan al ganado. No es que nosotros, como agricultura, estemos diciendo que hay que acabar con todos los perros que deambulan en el sector rural. Pero algo tenemos que hacer. No es posible que estemos privilegiando un animal, el perro, frente a la fauna silvestre y a los animales domésticos. Con la llegada de Otsen a su cargo, ya solo queda un organismo del agro con nombramiento pendiente. No está faltando solamente INDAP, que está en proceso, pero así de a poco vamos a ir llenando. Esto ha sido lento, porque son cargos que tienen que llenarse a través del sistema de alta dirección pública, ¿no es cierto? Y esto tiene todo un proceso a través del registro civil, pero estamos contentos con la llegada del señor Otsen y no me cabe la menor duda que va a ser un gran aporte para estos cuatro años de gobierno, él en la dirección del servicio agrícola. El nuevo director del servicio agrícola y ganadero tiene casi 30 años de trabajo en ese organismo público que antes ya había encabezado. Lento ha sido, pues, digo yo, el paso a comerciales que llega de inmediato en este nuevo corte publicitario. Cuando regresemos, sigue la huelga de los tres sindicatos, los trabajadores agrupados allí de mini invierno. Tendencias, colores y diseños es lo que encontrarás esta temporada de verano en Sánchez y Sánchez. Ven por tu look perfecto y siéntete cómodo al vestir con las prendas de moda. No te quedes sin tu outfit, ideal para estos días soleados. Todo el estilo al mejor precio lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. Somos magallánicos. Ven a Valfer a descubrir la nueva temporada 2019 en zapatillas de la prestigiosa marca Nike. Nuevos modelos, diseños y colores y aprovecha los descuentos en la temporada 2018. Porque un buen par de zapatillas nunca pasa de moda. Te esperamos en Valfer. La gran diferencia en Zona Franca. Prepárese para estas vacaciones con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos, llantas, baterías, amortiguadores, frenos y repuestos. En Zona Franca, Galería Paine. Y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes 0350, esquina José González. Usted ya nos conoce. Somos San Jorge. Llevamos más de 36 años al servicio del automovilista magallánico. La Municipalidad da inicio a la campaña Inscribe a tu Gato. Tenemos 1,500 cupos disponibles totalmente gratuitos. No te quedes fuera. No lo olvides. Inscribe a tu Gato llamando al 22-00-502 o en José Menéndez 11-29 de lunes a viernes desde las 9 a las 12.30 horas. La Municipalidad de Punta Arenas, por una tenencia responsable. Vivir de una forma diferente en Punta Arenas es posible. A pasos del centro y frente al principal eje verde de la ciudad, encuentras Condominio Bulnes, con departamentos cómodos y modernos, salas multiusos y piscina temperada. Consulta por departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, desde 62 a 88 metros cuadrados. Loft y duplex, desde 105 a 139 metros cuadrados. Condominio Bulnes, un nuevo estilo de vivir en Punta Arenas. Nuestra sala de ventas la encuentras en Avenida Bulnes 0720. Un proyecto de Inmobiliaria Olas. Se acerca la alegría del verano. El Festival de Dichato 2019. Un evento lleno de música, entretenimiento y fiesta para todo Chile. Desde la región del Bio Bio, en directo. La octava versión del festival que levantó a toda una comuna. Festival de Dichato 2019. Disfrute de este gran espectáculo. Este sábado 2 de febrero. En exclusiva para Magallanes, por ITV Patagonia. Sigamos. Los trabajadores de Mina Invierno, agrupados en tres sindicatos, volvieron a rechazar la oferta de la empresa. O sea, continúa el paro de actividades y la toma del camino en Río Verde. Era un resultado previsible en el marco de un conflicto laboral en que no ha habido acercamiento de posiciones. Los trabajadores de los tres sindicatos en huelga desde el lunes volvieron a votar la oferta de la empresa y la rechazaron, igual que la primera vez. Se mantiene de esta forma la paralización, según los dirigentes, de carácter indefinido para exigir mejoras salariales. También persiste la toma del camino que desde la mañana del martes protagonizan los huelguistas en la comuna de Río Verde, a metros del cruce marítimo a Isla Riesco. Los dirigentes habían anunciado que en caso de mantener la huelga, las medidas de presión se radicalizarían, por lo que se podría impedir por completo el paso de vehículos y personas por ese camino. Y la brigada antinarcótico de la Policía Civil investiga la procedencia de 38 plantitas de marihuana. Fueron encontradas en un predio en el sector Yau Yau. El procedimiento de la Policía de Investigaciones por una persona que se quitó la vida derivó en el hallazgo de la droga al interior de un predio del sector de Yau Yau, al poniente de Punta Arenas. Los detectives encontraron 38 plantas del género cannabis sativa. Mientras realizaban un empadronamiento en el lugar a fin de poder detectar y tratar de establecer la identidad de esta persona, de la persona fallecida, se logró encontrar dentro de un inmueble, un inmueble que está adaptado para aquello porque no tenía mobiliario, no tenía ningún tipo de mobiliario. Se encontraron dos tipos de cultivo indoor. Esto está muy sofisticado, vale decir que tenían luces artificiales, las carpas, los sistemas metálicos de soporte y además de ventilación artificial. Las plantas tenían entre 15 y 60 centímetros de alto, en fase de crecimiento, todas bajo un sistema de cultivo indoor. El lugar aparentemente estaba destinado exclusivamente para el cultivo. Esta era una casa que estaba totalmente adaptada para tener este tipo de cultivo y obviamente la brigada antinarcótico está realizando las investigaciones y las indagaciones necesarias a fin de determinar quién es el responsable y el autor de la tenencia, digamos, de este cultivo. Toda vez que ya descartamos que eventualmente podría ser de propiedad del fallecido. Los antecedentes de este caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Este verano disfruta los buenos momentos con los mejores productos que te ofrece Sánchez y Sánchez. Aprovechemos el sol y el aire libre en familia o con amigos, junto a novedosos productos de primera calidad. Todo lo que necesitas estas vacaciones lo encuentras una vez más en Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! ¡Somos magallánicos! Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. ¿Te imaginas sacar todo tu espíritu aventurero? ¿Sabías que con Suzuki puedes llegar donde tú quieras? Cada modelo se adapta a tu personalidad. Ya que contamos con City Car. Hatchback. Sedan. Sub. No esperes más y vive la experiencia que te mereces. Suzuki's Way of Life. RECA Sur. Comprometidos con la Patagonia. Sous-titrage Société Radio-Canada La Municipalidad da inicio a la campaña Inscribe a tu Gato. Tenemos 1,500 cupos disponibles totalmente gratuitos. No te quedes fuera. No lo olvides. Inscribe a tu Gato llamando al 22-00-502 o en José Menéndez 11-29 de lunes a viernes desde las 9 a las 12.30 horas. La Municipalidad de Punta Arenas por una tenencia responsable. Ellos no van a arriesgar su vida en medio del fuego. Y estos animales no escaparán desesperados. Esta familia no tendrá que pasar semanas en un albergue. Nadie vendrá a entrevistarlos. Gracias a Javiera, que acaba de asegurarse que la fogata que hizo esté completamente apagada. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. Chile lo hacemos todos. Ministerio de Agricultura. Gobierno de Chile. Descubrimos una banda que todos los veranos está acechando las playas, ríos y lagos de nuestro país. Parecen ser un grupo familiar normal, pero se les conoce como la banda de los basura. Con sus acciones, lamentablemente, cometen un grave atentado al medio ambiente. ¿Mamá, y eso? O sea, déjalo ahí nomás. Llevamos, llevamos, vamos. ¡Ey, ey, ey! Se le quedó esto. ¿Qué pasó? Lo pillaba con tu padre. Martín, ¿qué estáis haciendo? Este verano no seas basura. Mejor hazte cargo de ella. Cuidemos nuestras playas. Ministerio de Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Y a las 10 de la noche con todos minutos, punto final a esta edición de Noticias. Gracias por su preferencia. Ya llegan los datos del tiempo y después un musical. Un concierto con alguien muy conocido de Magallanes, actuado varias veces. Oscar, diría lo argentino. Oscar Chaqueño Palavichino. Mañana y el domingo en nuestro canal también hay noticias. Usted debe estar informado. No lo dejamos abandonado. Yo sé que es otra de las razones por las que prefere informarse con ITV Patagonia. Feliz fin de semana. Buenas noches. Nos vamos, eso sí, con estas imágenes. Ya les conté que con la presencia de investigadores españoles, representantes de las Fuerzas Armadas, autoridades regionales, la base Julio Escudero Guzmán del Instituto Antártico celebró su aniversario 24. Un importante anuncio se hizo, la inversión de 500 millones de pesos para realizar estudios que permitan mejorar la estructura. También las bases Yelcho y la teniente Luis Carvajal de la Fuerza Aérea. Sin duda, el siguiente paso para el Instituto Antártico es una conectividad de calidad de la que hoy carece y que espera en el futuro cercano. Con el proyecto Fibra Óptica Austral se puede llegar a conectar al continente blanco. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumáticos San Jorge, más de 35 años preocupados de su seguridad. Presentaron ITV Noticias, edición central.